¡Hola! Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¡Gracias! 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 Buenas tardes desde el Pabellón de La Sangriña a la jornada décimo-tercera de la liga Guerreras-Ciberdrola entre Club a la mano Atlético Guarnés y Sicar Lanzarote Arrecife. En este momento, el minuto 3 del partido Primer gol para el club de la mano auténtico guardés Por parte de Paulina Pérez Buffon Desde 7 metros Ataca el balomano Pica Ranzarote Con Gabriela Romero en el centro Cruce para Dos Santos Dos Santos lanza en suspensión Con la oposición de Carla Gómez Sale fuera, lanzamiento Ataca guardés, rápido Rainojova para Sandra Márquez Márquez con Paulina Pérez Rainojova Márquez, 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 Márquez Entra, 7 metros Y creemos que va a ser dos minutos Para agarrarle por detrás El brazo de lanzamiento Sondra número 15, Sarado León Para los 7 metros, Paulina Pérez Amiento abajo y a la izquierda la portera Y gol A la portera Ana María Dos goles encajados Ataca de nuevo Ficar Un bonito atardeo de la Guardia Esperamos ver un bonito partido Y en el momento Todo vive Lesiones de ninguna jugadora Todo parece Todo parece A priori que el Guardia no debería tener problemas Ataca Romero Bien defendida por Sahara Márquez Una defensa Impresionante arriba Sale la deuda de las jugadoras Pase fallado Pase cerradero Salida Torres Sala contraataque Sara Valero Y parada en 6 metros De Ana Marín Excelente parada arriba Manos Dijo al juego Ataca No es primero No es primero Tantan adaptarse A la defensa Guardia Romero Rodena Tanta jugar Mucho ruido Y aquí en la Guardia Gracias a ti Dijo que no me digamos Público Aquí en nuestro barrio La verdad es que Se echaba de menos Un partido Que creemos Se nos va a hacer Un poco complicado A las chicas de Lázaro Sobre todo por el ambiente Dos santos Otra vuelta Pasos de Melania Cabrera Saca rápido Saladero Y tiempo muerto En el minuto 6 Del partido Para Sí, Carlanzarote Sí, Carlanzarote El primer tiempo muerto Con un tercero Ya pido un tiempo muerto El resultado 3-0 A favor de Club a la mano Atlético Guardés Ha empezado bien El Atlético Guardés Presionando mucho En defensa Exactamente Hay dos centraataques Hemos visto Errores Técnicos Por parte de Sicar Lanzarote Creemos sinceramente Que intenta adaptarse A la defensa Y tratar de alcanzar Desde un principio Del partido Y bueno Hoy por fin Casi no nos escuchamos Entre tú y yo ¿No? No De momento En el pabellón Sinceramente Se echaba de menos Sí Se echaba de menos Esta presión Esta peña inferno Que presiona tanto Al equipo contrario Y que muchas veces Muchas veces Hace que se le saca Un puesto arriba Al partido ¿Verdad? Bueno Bueno Vuelve a empezar Sicar Lanzarote Ordenando jugada Lanzó A la base Del bóster Sigue el tercero No tuvo suerte Ahora mismo Paulina Pérez Bufón Pero el resultado Sigue el tercero A favor del club A la mano Atlético Guardés De nuevo Pasos por parte Del Sicar Lanzarote A Resince Sube a Guardés Paulina Pérez Para Sara Valero Y golpe franco Buena recepción Con una mano Buen pase Bueno Ataque estático Tranquilidad Erika Reinojoa Ordenando Con calma Y la defensa De Sicar Lanzarote En seis metros Tratan de que Las jugadoras De Guardés No penetren Sigue Sandra Márquez Y desde 1 y 2 Entra Lanzarita Buena entrada De Rika Pero para La portera De Sicar Ana Marín Muy bien Gabriela Romero A Dos Santos Dos Santos Se va hacia el centro Y de nuevo Falta de ataque Queremos que delante Contraataque Pase de Sara Valero A Laura Morais Y 4-0 Sinceramente no hemos visto La falta de ataque De la número 16 Alicia Torres Pero Pero suponemos Que de ahí viene a la pérdida De nuevo contraataque El guardia sin gol 4-0 Y ataca Zicar Turce con Dos Santos Cachal al centro Vuelven al centro Repita En el desplazamiento Garavira de Romero Y Golpe franco Alicia Torres Sara León Abriela Romero Corte de Carla Gómez Sale al contraataque Lanzamiento en 6 Y de nuevo parada De Ana Marín Llevan dos contraataques Parados Por esta jugadora Muy bien Un buen corte de balón Ahora De Carla Gómez Y bueno Que no Lo finaliza Con éxito Pero Vemos que la defensa El guardia Está muy atenta Presionante Si, si Se le va a hacer duro Yo creo que debemos Ahora hay cambios En el equipo De Lanzarote De nuevo De nuevo Pasos De nuevo Laura Marais A contraataque de nuevo Laura Marais Y de nuevo Laura Marais Desde el contraataque Marca sus Segundo gol Laura Marais Y tarjeta amarilla Para el banquillo De Zicar Lanzarote Arrecife De abril a Pessoa De abril a Pessoa De abril a Pessoa De abril a Pessoa López Corte Corte El pase Que sale Contraataque Sandra Marques Santiago Lanzamiento Arriba Con suerte Ha dado en el palo Y adentro De nuevo 7-0 7-0 6-0 6-0 En el minuto 10 del partido La defensa Del guardés Muy atenta Saliendo a los impares Muy bien Anteriormente Carla Gómez Y ahora Rosario Urban Pelia López Gabriel López Gabriel López Pase abajo Pase abajo De nuevo Contraataque Rosario Urban De nuevo Gol 7-0 Por lo menos 4 goles 4-5 En contraataque Del guardés Diría que 5 No estamos Anotando Pero Y ahora Vemos que Zicar Lanzarote De Arrecife Opta por Atacar 7-6 Con Portaría Basía Miriam Paez Gabriel Apes Para Gabriel Romero Buenas Recesas De Blocaje De Sara Valero Sigue El ataque Ficar De nuevo Pasos Ya son Los terceros Los cuartos Lanzamiento Directo De Sara Valero A Portería Vacía Y Efectiva 8-0 El minuto 11 Del partido Me parece Que El guardés Está Marcando El ritmo Del partido Muy bien Creo que La defensa Muy ajustada Muy buena Con muchas ayudas Presionando Cuando hace falta Pero Sinceramente Creo que veo Al equipo De Lanzarote Un poco Desconcentrado Atacan ahora Con el extremo Para Marisol Para tú Poco ángulo Y para Marisol Sube Guardés Paulina Sandra Lanzamiento De fuera Y efectiva Sandra Esta jugadora Está muy bien La verdad Que está muy bien Prisas ahora En el Lanzarote Tarjeta amarilla Para Carla Gómez Bien Bien Con mucho centro Extremo Ataca López Con Pessoa Pessoa Trujillo Trujillo Busca entrar Por el extremo Se le impide Laura Moraes Golpe franco Para Zicar Lanzarote Ciudad La resiste Felicia Torres Eso va Pasa Saca el largo Levanta el pasivo Los árbitros Lanzamiento Acustadito Al palo El gol Primer tanto Para Zicar Lanzarote Ataca rápido Guardés La dejan lanzar Desde siete metros Para la portera Miriam Páez Saca rápido Ahora Ticar Lanzarote López Busca el pase Con De Miguel Vuelven Con su corta La jugadora De Guardé Gema Trujillo Gabriel Apesoa Aracelia López De Miguel Esther De Miguel Alicia Torres Busca Ataca Nacional Tienen 31 y 2 Gabriel Apesoa No puede Bien defendida En este momento Por Sandra Márquez Lo intenta Pero no puede El equipo de Tenerife Wow Qué golazo Qué golazo Buena circulación Buen lanzamiento Ahora mismo Buen lanzamiento 9-2 Para Atlético Guardés Muy bien rápido Tenemos que destacar Ahora mismo La defensa del Guardés Muy seria A pesar de que En este partido El Guardés Es claro Favorito Ante el Chicas Lasarrote Buena acción de Sara Valero Creemos que es Claro favorito Y de momento Lo que está viendo En el partido Así lo confirma Lanzamiento en el extremo Muy ajustado Muy ajustado Rebote Para Navila De Ganjo Y golpe Tercera para Marisol Y recupera el balón Zícar Lanzarote De Arrasife Miguel Torres Tarde Miguel Celia López Gabriel López Se busca Golpe Franco Se les hace muy difícil A las jugadoras De Zícar Entrar Conseguir un lanzamiento Clarísimo La defensa Del Guardés Está muy Si está cerrando Todos los espacios Basculando Muy bien No dejando que entren No dejo de intentar Lo pica Ranzarote Pero le cuesta un montón Ahora desdoblamiento Del extremo Marcan el pasivo Los árbitros Pero de nuevo Es frenada Gabriel La Prisoa Alicia Torres La cámara Gabriel La Prisoa En el centro Buscan entrar Otra vez Los pasos Del Zícar Está costando un montón Un montón Creo que van ya En seis metros La quinta vez Que los árbitros Quitan pasos Por parte de De Zícar Lanzarote Martina Masa En el centro Le cae el balón Doble Doble Saca Ficar Tenerife Rápido Gabriel La Prisoa Se dirige hacia el centro Buscando Esperábamos un cruce Y sacó un lanzamiento Desde abajo Que dio en el larguero Muy bien Pero no ha habido suerte En este momento Ataca rápido guardia Marlina Pérez Cruce Muy buena asistencia Ahora de Rica Raido Jova Para Sara Valero Bonito gol Bonitas acciones Ahora en ataque Marcador 11-2 Minuto 17 7 del primer tiempo Gema Trujillo Para Gabriela Pessoa Entra en el pivote La jugadora Número 99 Miriam Páez Celia López En el lateral Izquierdo En el centro Esther de Miguel Marila de Ganzo Esther de Miguel Intenta penetrar Celia López Busca Pasa lateral Está bien Golpe franco Habían hecho bien Las jugadoras de Zícar Ahora habían conseguido Ganar algo de superior En el extremo Un pase bonito Por detrás de la espalda De Gabriela Pessoa Frenado en golpe franco Sí Muy bien Ahora sí han encontrado Ese hueco Que tanto ansían Las jugadoras de Lanzarote Gol de la jugadora Número 6 Esther de Miguel Erika Reinojova No para de animar El público De la guardia Casi no te escucho ¿Eh? Supongo que Desearían Ver algún partido Seguro Seguro Ya desde hacía mucho tiempo Tendrían ganas De estar de nuevo En este partido Sí Mucho ruido Ataca a Guardés Paulina Mazda Medica Reinojova Paulina Pérez Rosario Urban Levantan el pasivo Los árbitros Levantan pasivo Y queremos que golpe Franco Tarjeta amarilla Empujón a Carla Gómez Para número 6 Esther de Miguel Esther y Gloria de Miguel Y de nuevo ataque Salino buscan a Pivote Pero ahora el pase ha sido malo Un poco precipitado ahora Sí Creíamos que el balón iba a ser Vamos a pitar 7 metros Defensa interior La jugada de antes Creíamos que el balón iba a ser Para las jugadoras de Lanzarote Pero al final se le escapó También Ha recuperado Carla Sí Que está un poco precipitado Pero logra Recuperar el balón Carla Gómez Y Intenta finalizar Paulina Y consigue un 7 metros Para Club a la mano Atlético Guardes Va a lanzar Paulina Y en la portería ahora Alexandra Horowitz Atrás esperaba el balón Gol de Paulina Pérez ¡Gracias! 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 Juega! Extremo para lateral Lateral para centro ¿Entra? Bueno para lateral No hay nada Un golpe franco Por la Martín Mamá Celia López Celia López Celia López Gusta en jugar Ester de Miguel Defendida por Paulina Pérez Bufón Y creemos que El árbitro dice que Un golpe en el cuello Y dos minutos para Paulina Pérez Bufón Jugadora más en ataque ahora mismo Para el Cicar Lanzarote Miriam Paez Celia López Aster de Miguel Abriela Pessoa Primera línea Avila de Ganza Celia López Abriela Pessoa Ataca a Ester de Miguel Uff! Defensa frenada Creemos que hay algo más Sinceramente El de antes no lo he visto tan claro Este sí lo he visto más claro Sí, 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 sí Bueno El árbitro no ha concedido La exclusión Y ataca con una más Celia López Creo que se enfada Celia López Porque siempre siempre la paran Ataca Mueva la Mueva la Y se han precipitado Muy bien Ahora por parte de Rosario Urba Se adelanta Y saca una falta en ataque Y corre el cambio Entra Daniela Moreno Ataca Guardes Creemos que en el ataque anterior Se han precipitado Necesitan más movimiento Más jugadoras Que intervengan en la jugada Más fijaciones Vamos a ver ahora El ataque Del Guardes Con portería vacía Patricia Lima Y gol Y gol No la han defendido en 6 metros Que al final ha entrado A punto débil Gol 13-3 para Miquel Guardes 21 minutos de juego Bien Miriam Páez Para Esther de Miguel Celia López Esther de Miguel Ataca de nuevo Y es frenada En el centro De la defensa Por Carla López Lo que sí No vemos en el ataque De Zícar Anagore Sáenz Que es una jugadora importante Una lanzadora de fuera En el banquillo está Y calentar la hemos visto calentar Seguro Pero aún no entró El 40 por 20 De nuevo Lanzamiento de De Gema Trujillo Que ha parado De nuevo Marisol Carratu Ataca Guardes Entra Paulina Pérez Rufón Igualdad En los equipos Está Daniela Molero en el campo también Patricia Lima Tina Maza Paulina Pérez Se les dobla Laura Moraes Este bigote busca entrar de nuevo Y ahora 7 metros Defensa interior De Celia López Muy buena pelinación de Patricia Lima Paulina Pérez Oh, Gasolina que se ha ido fuera No ha tenido No ha tenido ni que intervenir Ana Marín Una pena Se le ha escapado el balón Seguimos con el 3 de 3 De momento partido fácil para Atlético Guardés Lo que está costando bastante En ataque Al equipo de Lanzarote Buena defensa de Patricia Lima Agarra la camiseta de Celia López Pivote para centro Cruce con lateral Saca Gabriela Romero Jugadora que ha militado hace unos años aquí en el equipo Guardés Gabriela Romero lanzamiento en apoyo Muy buen lanzamiento ahora mismo ¡Buenísima! Martina Massa del T9 metros Su primer gol en esta temporada En la liga guerrera Cibergola Nos alegramos mucho por ella Sigue el ataque de Sicar Lanzarote Ciudad de Arrecife El minuto 25 del juego Muy buena pinta de Gabriela Romero Muy bonito, muy bonito La verdad que Segundo gol consecutivo de esta jugadora Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Y en otro lado Paulina Pérez Bufón Busca su espacio para marcar décimo quinto gol Por parte del club A lo malo Atlético Guardés Saca entra desde el extremo Buen lanzamiento ahora La jugadora número 33 Cristina Dos Santos Seis goles para el equipo de Lanzarote Ataca Paulina Pérez Pérez para Patricia Lima Quitan golpe Franco Saca Carla Gómez Paulina Pérez Bufón Arca jugada Patricia Patricia para Paulina Pérez Paulina Pérez para Patricia Lima Arriba Manja Ataca Justo al centro Pase, pase Circula Muy bien, muy bien, muy bien Muy buena jugada Y finalización por parte de Daniela Moreno Desde el extremo derecho Siempre un pase más Hasta llegar al extremo Ganando la superioridad Arriba Romero Levanta al dedo índice Marca jugada Busca Ahora la número 15 De nuevo pasos Pasos de Sara de León La sexta ves ya Lanzamiento Y ahora buena parada eh Ana Marín Pasa el balón un poco Enfadada Son demasiados lanzamientos los que está recibiendo hoy creemos Hay demasiados errores por el equipo de Lanzarote En ataque, demasiados pases Pasos, demasiados pases fallados Trope Franco ahora No lo crees Daniela Demasiados Errores Por parte del equipo de Lanzarote Sí, quizá muchos errores Técnicos, ¿no? Seis veces pasos Eh... Demasiado Muy buen pase ahora Pivote Pero vemos que después este equipo Tiene las cosas claras En su juego De hecho, en el partido de ida de la Liga de Guerreras y Bartola Entre los dos equipos En la primera parte, el partido estaba muy igualado Y aquí vemos que Guardescha ha despegado muy rápido, muy temprano Con una defensa contundente Y... Equipo muerto ahora de Ignacio Prades Y un ataque... Ha acertado Yo lo que creo es que el equipo... El equipo de Lanzarote se ha puesto nervioso Está ansioso demasiado por querer finalizar rápido las jugadas Por querer... Quizá tiene algo que ver con... Con que hoy tenemos la grada ocupada, por decir así Que están aquí los componentes de... De la peña de infierno Creo que todo influye un poquito, ¿no? Las jugadoras estaban... Acostumbradas a jugar... Sin público Eh... Interactuando entre ellas Sin ningún problema de comunicación Yo creo que esto ahora mismo es un poco diferente, ¿no? Sí... Sí... De todas maneras... Pese a eso... Que incluye... Y todo influye... Incluye la defensa... Incluye todo, ¿no? Pero pese a eso... A veces... No entiendo tantos fallos... De pasos... De pases... Demasiada... Demasiada precipitación... De este equipo... Que por lo que hemos visto... Juega mejor de lo que está haciendo hoy aquí en la guardia Bueno, también... Cuando un equipo que ataca comete errores... Es porque se está presionado por el equipo que está defendiendo... Entonces... Claro, claro... Ahí también tiene su mérito la defensa de guardés... Por lo tanto, supongo que... Y en un porcentaje muy alto, supongo... Muy bien, sí... Es cierto... Y en un porcentaje muy alto... Bueno, ataca guardés... Falta en tres minutos... Para el final del primer tiempo... Vemos que se desdobla Laura Moráis... Ataca Patricia Lima... Vuelven... A llegar hasta el extremo... Paulina Pérez... Lima... Vuelve a entrar de nuevo... De nuevo... Siete metros... Buena entrada ahora de Patricia Lima... Sí... Están fijando muy bien con pivote... Entre uno y dos... Separando la defensa... Separando el segundo del tercero... Claro... Y es por ahí donde entra... Donde encuentra hueco... La jugadora que ahora acaba de marcar... Patricia Lima... Fijando a punto débil... Esperan el pase... Y por ahí entra... Diecisiete siete... Gabriela Romero... Gabriela Pessoa... Sara de León... Gabriela Romero... Lanza... Golpe Franco... Gabriela Romero... Gabriela Romero... Uy... Ahora igual... Los árbitros podían dejar seguir... Sí... Sí... Creemos que sí... No había incurrido en pasos ni nada... De nuevo pasos a esta jugadora... De nuevo... Séptima vez... Y ahora sí que el entrenador de Sicar, Lanzarote, Ciudad Arrecife, se queja, reclama que no eran pasos, no entiende. Yo la verdad que me extraña muchísimo. A mí también. Yo sinceramente no lo sé. Quizá no le estamos prestando demasiada atención, pero… No lo sé, no lo sé. Vamos a estar pendientes a partir de ahora. Pasa el balón. Y entrando por donde no había sitio. Entre 1 y 2. Eso acaba de meter gol. Para dejar el 18-8 en el marcador. 29-23. Quedan 35 segundos para finalizar este primer tiempo y ataca el balonmano Atlético Aguardés con mucha calma. Patricia Lima, Martín Amarza, Paulina Pérez Bufo. Buscan el cruce. Carla Gómez. Hay permuta de puestos. Martín Amarza en el centro. Pasa, pierde el balón. Ataca rápido, suponemos. Solo el balón. Pasa el balón. Muy bien para Gabriela Pessoa, que rompe la defensa por el centro. Y pone el 18-9. Dos segundos para finalizar. Y se acaba el tiempo. Vemos el enfado de Ignacio Praia. Bueno, acaba el primer tiempo en 18-9 a favor del club almano Atlético Aguardés. Una defensa muy segura, muy fuerte. Vemos que protesta el equipo de Lanzarote. Suponemos que son los pasos. Sí, me parece que está reclamando. Están reclamando las jugadas esas de los pasos, sobre todo de la jugadora número 15, Sala de León. Sí, tres o cuatro veces en este partido ya. Bueno, señores. Veremos a ver qué depara el segundo tiempo. Pero de momento las cosas muy fáciles para el balón Atlético Aguardés. Que gana con una diferencia de nueve goles. Sí, un partido muy serio por parte del Atlético Aguardés. Supongo que seguirán en el mismo ritmo. Aunque tengo que decir que este equipo de Ciudad de Arxife es un equipo serio. Hemos podido ver que el pasado jueves se han enfrentado al Aula Alimentos de Valladolid. Y solo han perdido con dos goles de diferencia. Por lo tanto, no hay que relajarse. Hay que seguir con este ritmo. Seguir marcando el ritmo defensivo, el ritmo del ataque. Y con seriedad acabar el partido de esta tarde. Nos pedimos ahora un descansito y nos vemos en el segundo tiempo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La diferencia, el marcador está en 18-9, jugador del Balomano Atlético Guardés, está jugando, atacando en este segundo tiempo con Paulina Pérez, con Martina Massa, falta, sale fuerte el equipo de Lamparote. Al despite el impropisivo, con Patricia Lima, con África Semperes que pisalaba Paulina Pérez, Daniela Moreno y Lorena Pérez que también lo pisa por primera vez, bastantes cambios en el equipo de la guardia la lanzamiento alto ahora de Paulina Pérez Bjorn, sale rápido, el equipo de Lamparote, Sara de León, para Gabriela Pessoa para Romero Fija... Olpe-Franco Olpe-Franco ahora que Martina Maza sobre Gabriela Pessoa y habían generado superioridad Ataca Gabriela Romero marcando jugada en el centro Sara de León Melania Carrera en un extremo Y en el otro Gemma Trujillo ataca Sara de León en el centro Pasa Pivote, descortado por Patricia Lima África se empera en la portería del Atlético de Guardes Ataca Martina Maza Patricia Lima Rápido para África se empera que es defendida en 7 metros por la jugadora Melania Cabrera Típica acción de Afri que va hasta final y ahora 7 metros Y anota que no puede parar Alexandra Oro que sale en este segundo de tiempo de cara de inicio Tanto por parte de Atlético Guardes como por parte de Sicar Lanzarote Ciudad de Arrecife han cambiado las porteras en la portería de Atlético Guardes Miriam Sempere y por parte de Ciudad de Arrecife Alexandra Orovic Gol ahora de Alicia Torres buena conexión con Pivote ahora del equipo de Lanzarote que ataca Patricio Lima Martina Maza Patricio Lima Paulina Pérez volviendo la primera lina de gol de defensa en 6-0 del equipo de Canzarote desdoble de Lorena Pérez ataca Daniela Moreno quinta busca lanzamiento y gol buena acción ahora de Daniela Moreno uno contra uno y anota movimiento y esparada en golpe franco de Arrela Romero Arrela Romero Chara de León para Gabriela Pérez atacan segundo y dos quería atacar pero pasa al extremo y sigue moviendo la pelota el club de Lanzarote de Nadas ahora en golpe para tomar al partido del árbitro para limpiar la pista también en esta segunda parte primera vez que entra Fanny descalzo la defensa del guardés que cambia en ataque con Afris en pere sí suponemos que ahora Ignacio Braves intenta hacer cambios mover el balandillo darle por detrás a las jugadoras la diferencia es grande es una diferencia holgada por lo tanto supongo que todas las jugadoras van a dar sus minutos en este partido al otro supongo tanto un equipo como el otro busca atacar busca buena defensa ahora Daniela Moreno saca el contraataque y pierde el balón a la eléctrica mal pase quizás de Estefanía descalzo ataque de nuevo el equipo de Lanzarote Gabriela Pessoa es la que corta el pase del contraataque de Fanny descalzo hacia Lorena Pérez y sigue el ataque de Ciudad de Arrecife se va muy bien ahora de nuevo uno contra uno de Gabriela Pessoa esta jugadora lo hace muy bien lo hace muy bien si intenta es insistente si insiste insiste esperaba quizás ahora el pase al otro lateral que cambia de ritmo y de dirección para buscar una cinta a punto débil una cinta de brazos y acaba con reconexión una pena porque se le marcaba ahora Daniela Moreno golazo golazo de Martín Abaza gol de cadera ataca Pessoa Pessoa con Romero gusta ganado bota balón y es frenada nos alegra muchísimo ver las jugadoras que se están recuperando marcar sus golitos o sus sus buenas acciones en ataque o defensa no importa que vayan cogiendo confianza es muy importante para ellas si y nos alegra un montón y ha votado demasiado el balón se le ha quedado pegado con la pega que ha hecho doble estos ataques y gol de Martín Abaza tercero cuarto tercero no sé decirte Daniela no sé decirte pivote ahora muy buena conexión y gol de Alíia Torres ahora que quizás las defensas están un poco más relajadas el partido se ha relajado un poco no tiene la intensidad del inicio es algo normal creo que no está de otro mundo con este resultado relajarse un poquito vemos que también es la primera vez que entra al juego Paula Arcos que el guardia se ataca con calma busca pivote y encuentra África Sempere segundo gol de África Sempere buena asistencia de Patri Lima y aplaude Patri Lima a África Sempere si vemos que ahora de hacer los ataques imponen a las defensas busca atacando buscan de nuevo esas acciones de uno contra uno intentar penetrar el equipo de Lanzarote marca la jugada Celia López Germuta Gaby Romero desde fuera y golazo desde nueve metros y gol de Gabriela Romero 23-13 ocho minutos de partido del segundo tiempo Patricia Jorge Paula Arcos agarra con la izquierda lanza con la derecha tenía poco ángulo y para la portera Alexandra Orovich Celia López para Gabriela Romero que atacan con calma las jugadoras Canarias Romero para Torres Torres para López López para Pesoda corta Martín Amasa de nuevo casi corta el pase Martín Amasa muy atenta en la defensa y vuelve a poner el juego del balón el equipo de Lanzarote levanta la mano los árbitros de nuevo pasos de nuevo pasos por parte de Cicar Ciudad de Arrecife ataca rápido ataca Patricia Lima al centro Martín Amasa justo a Pivote de nuevo que bien se mueve África se mueve golazo de Afri se mueve con la mano izquierda la asistencia de Paula Arcos 24-13 ataca de nuevo el equipo canario marca jugada Gabriela Romero Gabriela Pessoa Celia López volemos permuta López en el centro pase muy bien ahora muy bien de nuevo Gabriela Pessoa entrando entre una y dos si esto lo hace muy bien esta jugadora me parece que es la tercera vez que lo hace lleva ya muchos minutos en juego esta jugadora si creo pero seguimos si ver a Nagore Sáenz no lo sabemos pero es una jugadora muy importante para este equipo ahora recupera Celia López sube el Zícar vamos a ver cómo termina este esta segunda oleada y pérdida de balón saca rápido guardés saca rápido el guardés y para para atacar la jugada Patricia Lima encima para Arcos Arcos Martina Patricia Paula Arcos se desdobla Daniela Moreno busca pase con Patricia Lima Bermuda Martina baja en el centro ataca busca el cruce con el lateral de nuevo Patricia Lima pitan pasos y ahora pitan pasos creemos que claros ahora de Patricia Lima saca rápido el contraataque pero corta ella misma muy buena intensidad del club a la mano Atlético guardés a pesar de los 10 goles de diferencia siguen defendiendo replegando atacando con seriedad intenta pasapivote y pitan pie de la jugadora pitan pie de Patry Lima o de Paula Arcos creo Romero para López López Pessoa busca de nuevo esa pinta que bien 7 metros 7 metros y 2 minutos a Martina Massa creo que que bien decisión acertada por parte de los árbitros y de nuevo Gabriela Pessoa insiste en 1 contra 1 entre 1 y 2 y se va y se va busca sin lanzamiento le toca en la cara por lo tanto 2 minutos a Martina bien 7 metros Gema Trujillo y tiempo muerto por parte de José Ignacio Prades en el minuto 12 del encuentro de la segunda parte ¡Gemmy! ¡Gemmy! ¡Gracias! 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 ¡Sigue el juego! ¡Nos reímos! ¡Nos reímos por el público! ¡Entra Sata Santiago! ¡Que están animando constantemente y no paran! Sí Bueno Sandra Santiago en el campo Vemos que sale con un poco más de intensidad ¡Uy! Casi corta Celia López Sandra Márquez Santiago Para Paula Arcos, Patricia Lima Paula Arcos Bien defendido ahora por el equipo de Lanzaro Levantado el brazo por parte de los árbitros Pasivo Saca Afri Sempere Para Sandra Santiago Paula Arcos Lanzamita en apoyo para Alexandra Orovich El guardés sigue con una menos Entra Fanny descalzo por Afri Sempere Y en superioridad Y en superioridad Ficar Lanzarote Ciudad de Arrecife Recupera el balón guardés Un fallo en el pase de Ficar Simón Gatagrán un poco más de calma Ahora sí Un poquito precipitado, ¿no? Sí Una más Vemos ahora que guardés Si juega sin portera Por lo tanto igualdad Y ataca con calma Sin precipitarse Moviendo bien el balón Intentando finalizar Desde una buena posición Busca el lanzamiento En siete metros Y pitan Golpe franco Guardés al completo Vuelve Midian Sempere A la portería Se recuperan jugadora Excluida Arca jugada Patricia Para Sandra Cruce con África Sempere Para Paula Arcos Patricia Lima Busca De nueva Paula Arcos Se queja Golpe franco Patricia Y le pitan Pasos Pasos Sicar Hace sus cambios Este es de Miguel en el lateral izquierdo Pelga López al centro Ahora guardés con defensa 5-1 Adelantada África Sempere Profunda Sandra Santiago Y Patry Lima Con Paula Arcos Sigue el juego de Sicar Lanzamiento Y para Miri Sempere Contraataque Y Efectiva Dani Moreno Buen pase de Miriam Sempere Al contraataque A Daniela Moreno Que ahora cambia Con Rosario Urbán En el centro Marca jugada Emilia López Se estira dos ángulos Mauricio Torres Nuevo Mueve el balón Peña López Corta el bote del balón Paula Arcos En Golpe franco Se desdobla Desdobla Extremo Ataca Busca el balón al extremo La encuentran Buena jugada Ahora cero para Miriam Sempere Han encontrado bien Las jugadoras de Sicar A su Extremo Que se acaba de desdoblar Sí, creíamos que Pero Miriam Sempere Iba a haber algo más en esta acción Siete metros Pero la verdad es que Celania Cabrera Lanzó su reposición casi La paró Miriam Sempere Muy atenta Miri Ataca guardés Erika Reina juega Cruce con África Sempere Para Paula Arcos De nuevo la jugada Ataca en el centro El asamiento de Sandra Santiago Arriba Al palo largo Y un golazo Veintiséis pinte para el guardés Minuto dieciséis Del segundo tiempo Ataca dos santos Dos santos Dos santos lanza La paran un golpe franco Sara Valero Están en el campo Defendiendo en el centro Estefanía descalzo Ataca Esther de Miguel Celia López Dos santos Dos santos Pasa López Buscan 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 el pase Guardés El guardés Desdoble Y no ha encontrado la jugadora Se queja Celia López De que le han dado la cara Ahora Doble cambio Ataque defensa Sara Valero Y Fanny descalzo Cambian por Erika y Afri Santiago Buscaba a Lorena Dar un golpe franco Ataca Erika Reinojoba Paula Arcos Paula Arcos Sandra Santiago Lorena Permuta Reinojoba En el lateral Se busca Buscaba penetrar Pero era frenado por dos santos Golpe franco Golpe franco Sempere Reinojoba En el lateral Centro para Santiago Lanzamiento de nuevo Como en el anterior Y ahora si La portera lo ha esperado Balón Para el equipo de Lanzarote Atoca a Zicar Pasa Cruz Cruz Busca Entrar No, ha pasado Si empieza a menos De los extremos Esquerra de Miguel Felia dos Santos Pasa Recupera A la Erika A la jugadora Contraataque Con los referes Contraataque Lorena Busca lanzamiento Golpe franco Golpe franco Entra Romero Entra Romero En defensa Y sale Melania Cabrera Gabriela Romero Y Alicia Torres Defendiendo para el centro Reinojoba Reinojoba Lorena Para Sandra Santiago Tres pasos A veces no coincidimos con la opinión de los árbitros Pero bueno Es solo una opinión Es solo una opinión Claro, claro No estamos criticando a nadie Claro Para de nuevo Para de nuevo Alexandra Orovich Lanzamiento de Sandra Santiago Sube Zikar Vamos a ver cómo termina esta segunda oleada Para el juego Atlético Guardés Hacen los cambios pertinentes Ataque defensa Sale Fanny descalzo Va a defender En el centro Pasar a Valero Pasar a Valero Con 10 minutos de partido Yo creo que los primeros 10-15 minutos de este encuentro Han marcado el partido ¿No? Porque el parcial de 7-0 al principio del partido Eh... Sí Ha sido decisivo ¿No? Ha sido decisivo y así lo han entendido creo que los dos equipos Sí Sin importar demasiado Ninguno de los dos Creo que Ya lo han visto complicado las actuadoras Han intentado Yo creo que los siguientes minutos Ha mejorado el juego del equipo de... De... También sabemos que... Eh... Los puntos obtenidos de este partido No influyen en la clasificación de ninguno de los dos equipos Ya que en la segunda fase de la competición no se van a volver a encontrar Así que... Eh... Sí... Un encuentro marcado Desde el principio Por club a la mano Atlético Guardés Imponiendo el ritmo Muy buenos los 10-15 minutos de la primera parte Y bueno, siguen en... Sí, creemos que... Creemos que ahí estuvo la clave Al final... En los siguientes minutos lo intentaron las jugadoras canarias No fueron capaces de... De... De rebajar esa diferencia Se aumentó a 10 Y a partir de ahí... Se sigue manteniendo Se sigue manteniendo esa ventaja 9-10, 11 goles Pero seguimos diciendo que este equipo... Eh... Tiene las cosas muy claras Sigo diciendo que les falta Nagore Sainz Una jugadora importante que no ha jugado hoy Ni un solo minuto No sabemos por qué, pero... Sabemos que es una pieza importante en este equipo Acaban de excluir ahora Faula Arcos Por agarrón a la camiseta Interpretan los árbitros Sí Busco de nuevo el uno contra uno Fue agarrada por la jugadora de Guardés Que le costó la exclusión Ataca ahora en superioridad El equipo canario Lanzarote Ataca lanzamiento Ahora sí Desde nueve metros Con la salida ahora El partido de la ida en la... En el... Lanzarote ha acabado en 26-20 Estamos en 26-18 Ahora mismo en el minuto 23 del encuentro Guardés Creo que lleva sin marcar Un par de minutos Vamos a ver ahora cómo termina este ataque Yo creo que ahora están probando cosas nuevas Antes en la defensa vimos un 5-1 Busca sacar jugadoras De nuevo falta un ataque Esta vez Clara 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 y creo que... Piden dos minutos Piden dos minutos El banquillo de Lanzarote Bueno, bueno, bueno Con la tensión de balón Estos saques Que se quedan en el medio Podían dejar seguir Porque al final Son 2-3 metros de... De diferencia No sé Está claro Yo en este sentido sí lo veo Una vez que el árbitro pita El balón cae donde cae Hay que llegar desde ahí Yo no sé Lanzamiento desde el extremo Muy buen lanzamiento ahora Muy buen lanzamiento de Melania Calabrera A la escuadra, eh A la escuadra, eh Esos lanzamientos siempre fueron bonitos Siempre serán bonitos Y la superioridad igualmente fue muy bonita Bonita la acción Bonita la acción Un... Pase y devolución En cruce Entre el lateral y central Nadie se lo esperaba Bueno, ataca Reino Fuego Santiago Lorena del extremo Para la portera Recupera, recoge el rebote Carla Gómez En 6 metros Y... Tanto número 27 para el guardés Faltan 5 minutos y medio para el final Finalizar El partido Y siguen las diferencias 8 goles en este caso Marca jugada, Esther de Miguel Se desdobla Melania Cabrera Priscila dos Santos Ataca Es frenada en el centro Por Carla Gómez y Sara Valero Golpe que se lleva a Carla Gómez Y se queja Para el tiempo el colegiado Que se tiene que retirar De un golpe a la mano Se va llorando Con el dedo El golpe debe ser fuerte Sale Estefanía descalzo Esperemos que no sea nada grave Esperemos que no Ya que Carla es una jugadora importante En las labores defensivas del guardés Melania Cabrera se escapó Pasa Priscila Busca el cruce Gonzalo de León Pasa Palo perdido Por parte de Sicar Y... Otro golpe Otro golpe Vuelven a parar el partido Sandra Márquez Golpe en la cara Pues... No lo vemos bien desde aquí No, no lo veo muy bien La verdad Me parece que sí Que es en la cara Pero... Tendrá que sentarse Tres ataques En... Me parece que... Igual puede ser el ojo, ¿no? Sí Sí, nos sabíamos que no había sido el golpe Tenga guardés Tiene pivote... Entra ahora Sara Valero Y ataca África Sempere en el centro Marca jugada Laura Moraes Ragnacoba Sara Valero Esca por la Lombasa Ragnacoba Ragnacoba Rufón en el centro Esca El nuevo ativote África Sempere Que se ha desrolado Dos, cuatro, cuatro, cuatro Uy... 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 Lanza Paulina Abajo Y... Uy... Sigue manteniendo el Atlético Guardesa Esa diferencia de nueve o diez goles El minuto veintisiete del encuentro Ataca Zicar, Lanzarote, Ciudad de Arrecife Priscila, lanzamiento de nuevo Casi siempre van localizados en esa zona Golpe Franco Cerde Miguel Sara de León Los Santos de León De León busca lanzamiento Y parada De Miriam Sempere Saca rápido el contraataque Encuentra a Rosario Urba Laura Moraes Lanzamiento de nuevo Lanzamiento de nuevo Aplausos Siempre que tiene ocasión Miriam Sempere Saca muy bien, muy bien, muy bien Sí Los contraataques Muy importante Esos saques Desde la área de la portería Al contraataque Siempre un gol fácil se agradece, ¿no? Y desmoraliza Al otro equipo Y desmoraliza Lanzamiento de nuevo Lanzamiento de nuevo Lanzamiento de nuevo Fuera, directamente Fuera Ataca a Guardés Paulina Pérez Ataca centro Erika Reinajoban De 1-2 Sale la extremo Vamos Vamos Un poco Tenemos que ahora El Guardés ataca con 2-4 Empieza con 3-3 Tres Áfricusa con Galero Uhhh, eso genera huecos por el centro para lanzamientos así como el de Paulina Pérez En este caso ha parado Ha leído muy bien el lanzamiento La La portería de Zikar Alexandra Orovich Minuto y medio para finalizar el partido Y ataca de nuevo Zikar Pase De Miguel De Miguel busca penetrar Pasa de León Y Vuelve ahí Hacia punto débil Tristila dos Santos Frenada por Sara Valero Sara de León Ataca centro Pinta de brazo Pasa y casi corta Casi recupera Casi Queda un minuto del encuentro Último minuto del encuentro Guardés sigue ganando 29-19 Intenta jugar con el pivote el equipo de Lanzarote Mano levantada del árbitro Sacan rápido Lanzamientos del extremo Y para Miriam Sempere Para Miriam Sempere De nuevo para En el último minuto En el último minuto Igual que el otro día Sí Solo que fue del otro extremo Sí Bueno Sigue atacando Guardés Sigue atacando Guardés Ataca Guardés Muy rápido el balón Lanzamiento de Erika Saca el equipo de De Lanzarote Rápido 10 segundos Intentan hacer el último ataque Gabriela Romero Busca penetrar Lanza y Muy buen gol Buena finalización de Gabriela Lanza rápido Y termina el encuentro Y se acaba el partido señores Se acaba el partido En 29-20 Un partido Un partido bonito Un partido bonito Pero tranquilo Que no influye en la clasificación Pero Por fin Con Público Hemos podido Disfrutar de la peña del infierno De nuestros aficionados De bonitas acciones del partido Y bueno Nos despedimos Y Hasta la próxima Que será un encuentro de La clasificación Para la Copa de la Reina Entre club Balaman Atlético Ardés Y Suazo Un partido también muy bonito Esperemos Ver buen balonmano Y sobre todo Que no haya lesiones Y a ver si podemos Seguir viendo estos campos Con público De aquí en adelante A ver si es posible Se necesita Muchas gracias por Escucharnos Por seguirnos Nos despedimos Para hoy Buenas noches Un fuerte abrazo Buenas noches A otra Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Tiene una Un saludo Un saludo ¿Une Bye? Tiene una Gracias.